Y es momento de abrir nuestro espacio de salud. Hoy, por supuesto, nos visita nuestra fisioterapeuta de cabecera, Cristina Hernández, que nos va a compartir una clase de gimnasia para mejorar la movilidad, la fuerza, pero también la estabilidad. Cristina Hernández, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día y lluviosa mañana. Hablábamos hoy de la importancia para prevenir la osteoporosis y estaba todo planeado. Sí, es importante. No vamos a tratar mucho directamente hoy sobre la osteoporosis, pero es una afección donde requiere ejercicio, sea cual sea. Cualquiera. Claro, menos de alto impacto hay que mover y fortalecer. Bueno, hoy lo que la propuesta es cómo hacer una gimnasia que me permita tener movilidad de a poquito fuerza. Está más dirigido a personas que son muy sedentarias, personas mayores que han tenido, digamos, que han podido salir poco a caminar por todo esto que hemos pasado. Entonces, vamos a empezar con unos movimientos para entrar a calentar las articulaciones. Vamos a empezar con los pies, moviendo en flexo-extensión los pies, apoyando talones y puntas alternadamente. Desde ya digo que yo voy a hacer unos pocos movimientos de cada ejercicio, porque el tiempo no nos da, pero generalmente se hacen 10 a 15 repeticiones de cada ejercicio. No nos podemos olvidar que aparte de la flexo-extensión, los pies tienen la abeducción. O sea, podemos hacia afuera y hacia adentro. ¿Hasta donde uno llegue? Hasta donde uno llegue y sin dolor. Perfecto. Eso es muy importante. No puede provocar dolor. Vamos suavecito y de a poco podemos hacer los giros con un poquito los pies en el aire, para afuera y para adentro. Bien. Después seguiríamos por la articulación de las rodillas, que vamos a estirar. Estirar rodillas suavemente. Lo que recomiendo es no presionar y forzar la extensión máxima al principio. Se hace un poquito y después sobre el final de las 10 repeticiones recién vamos a hacer la extensión máxima. ¿Verdad? Otro movimiento es la extensión, la abeducción y cierro. Porque acá vamos a estar trabajando músculos, que son los abductores, que nos van a permitir desarrollar un poquito más de fuerza para lo que llamamos los ejercicios de estabilidad que vamos a hacer después. Bien. Subimos una rodilla, otra acá. Estamos simplemente calentando articulaciones, para después hacer un desarrollo de ejercicio más importante. También podemos economizar ejercicio cuando hacemos los ejercicios de piernas y agregamos brazos, ¿verdad? ¿De ahí la espalda? ¿Eh? La espalda es fundamental. Ahí la espalda tiene que estar apoyadita. Si tienen alguna afección lumbar, poner de pronto un almohadón en forma cilíndrica sobre la zona lumbar y contraer abdominales. Importante. Mantener la espalda erguida. Bien. Después seguimos con los brazos y vamos a hacer con la palma hacia adentro, o sea, el brazo bien lateralizado. No lo levanten de entrada con la palma para adelante. Porque si hay gente que tiene problemas en el manguito rotador, lo va a sentir. Esto también sin dolor y hasta donde puedan. ¿Verdad? Uno y uno. Alternado. Después podemos combinar la flexión del hombro. Abrir, volver y bajar. Esto. Vamos a sentir cómo se juntan los homóplatos. No más arriba, no más allá de los hombros, ¿verdad? No puede ser acá arriba. ¿Está? Tiene que ser a la altura del pecho. Eso para no exigir los hombros. Exacto. Porque uno tiende a levantar todo el brazo. Todo el brazo. Pero no, no, no es necesario. De esta manera vamos a trabajar espalda, articulación de hombros. ¿Está? Es una manera de entrar en calor y proteger nuestra zona dorsal, que a veces, generalmente la gente tiene más problemas en la zona lumbar que en la dorsal, pero la zona dorsal a veces soporta el peso de la cabeza, del cuerpo, todo. Entonces va a la flexión. Este ejercicio nos va a permitir eso, mantener erguida la espalda. Bien. Ahora nos vamos a adelantar un poquito en la silla, separar piernas y vamos a movilizar lateralmente la columna. Podemos dirigir un brazo y esto lo hacemos no bien hacia el costado, sino medio diagonal. Me dirijo casi hacia una pierna, hacia la otra y hacemos alternadamente los ejercicios. ¿Sí? Bien. Podemos hacer movimientos de apertura. ¿Está? Esto es todo una entrada en calor. Ahora me voy a poner de pie y vamos a hacer los ejercicios que me van a permitir tener más estabilidad y más fuerza de pronto en las piernas. Vamos a empezar con una flexión de cadera al frente, extendiendo la rodilla. Me pongo las dos sillas, justamente por lo que hablábamos. Las personas que tienen poca estabilidad tienen que pesar de esta manera. ¿Verdad? Agarrados entre dos sillas es la mejor forma. ¿Es recomendable seguirlas usando o si uno se siente firme lo puede hacer? Si uno se siente firme y lo importante es que si yo estoy sobre una silla sola o estoy así, que no mueva el tronco. ¿Verdad? El tronco tiene que estar fijo porque yo muevo de mi cadera hacia abajo. El resto no se mueve. A veces cuando no tenemos apoyo y no tenemos fuerza, tendemos a incluir el tronco y eso es malísimo para nuestra columna. Después vamos a hacer la abducción, ¿verdad? De una pierna, de la otra, siempre apretando zona abdominal. Mantenemos. Podemos mantener un poquito. Aquellos más audaces en el futuro pueden poner una pesita en cada pierna. Aquellos que se sientan más fuertes. Eso. Otro movimiento importante es la rotación externa de la cadera para trabajar el glúteo medio que después, hay muchas pacientes que me dicen estamos haciendo ballet. Sí, más o menos. ¿Ven que el pie siempre para afuera? Va con la punta hacia afuera y ahí trabajamos la rotación de la cadera. ¿Verdad? Eso. Y ahí flexionando. Flexionando la rodilla para localizar más en la zona del glúteo medio. Una y una. Porque, ¿qué pasa? Estos músculos, toda esta zona de acá, parte de los glúteos y los abductores, glúteo medio, son los estabilizadores de cadera. Cuando no tenemos estos músculos fuertes, generalmente vamos caminando y son aquellos que nos vamos y no tenemos freno. Entonces, estos músculos, si están fuertes, tanto en la abducción como en la rotación externa, trabajamos los estabilizadores de cadera. Después vamos a hacer un pasito al frente, un pasito al frente, que es como la mecánica de la sentadilla, les voy a decir, pero no llego hasta abajo. Simplemente trato de que mi cuerpo se apoye medianamente sobre la pierna de adelante con una leve flexión en la de atrás, manteniendo el tronco erguido. Este ejercicio lo hacemos agarrados al principio, pero tratamos lo mismo que dije hoy, de no involucrar el tronco. El tronco no se queda atrás, sino que me acompaña sobre el peso, sobre mis piernas. Una y otra, apretando la barriga y ahí vamos a controlar con la fuerza de nuestras piernas. Fortalecemos piernas, no es necesario flexionar hasta el fondo porque si hay problemas de rodilla lo pueden sentir. Cuando hay problemas de rodilla les aconsejo que pongan el pie hacia afuera, nunca hacia adentro porque podemos embromar la rodilla. O sea, el pie hacia afuera, mejor. ¿Sí? La rodilla está un poco más protegida. ¿Sí? Bien. Hablamos de los estabilizadores de cadera y ahora yo traje esto que se llaman buffer, discos de equilibrio, como lo quieran llamar. Los vamos a poner ahí. En principio, yo aconsejo, siempre con apoyo, ¿verdad? Vamos a poner un pie y otro. Cuando no tenemos estos elementos podemos utilizar algún almohadón pero que sea durito. que sea gordito. No puede ser un almohadón que aplaste el pie y me quede en el piso. Y ahí vamos a empujar las puntas y los talones hacia atrás y adelante. Eso. Los más audaces lo pueden hacer suelto siempre y cuando tengan control en el tronco, ¿verdad? Porque el tronco acompaña pero no se mueve, ¿verdad? Otro ejercicio es subir a uno, subir al otro. Subir a uno, subir a otro. Esto forma parte de lo que se llama la gimnasia proprioceptiva. O sea, estamos estimulando los receptores plantares para que nuestro pie y toda nuestra pierna reaccione al desequilibrio que provocamos y mediante la contracción muscular volvamos a tener estabilidad. ¿Sí? Con los dos, con uno, como quieran en diferentes posiciones lo podemos hacer. Podemos subir y solamente hacer la flexión de rodilla poquito tratando de mantener el equilibrio. Siempre agarrados en principio y después nos vamos a ir soltando cuando tenemos fuerza suficiente, ¿verdad? Aflojamos. Muy bien. Otro elemento que podemos usar para trabajar equilibrio es tener algo en las manos, ya sea un palito o una bandita elástica y salir de mi centro de equilibrio uno y volver. Salgo y vuelvo. Salgo, vuelvo, salgo, vuelvo, puedo llevarlo hasta acá, puedo llevarlo hasta arriba. Arriba, si hay problema de lumbar, no lo lleven, si no tienen un buen control de esta zona, ¿verdad? Bien. ¿Cuántas repeticiones más o menos? Más o menos unas 10, 15 repeticiones de cada ejercicio. Eso es lo importante. Podemos agregar también ¿Varias series o...? Dos series. Dos series. Para empezar, si la persona es muy sedentaria, dos series. Después, vamos, un poquito más. Quiero agregar un ejercicio que es de coordinación. Uno, rodilla sube con brazo contrario, ¿sí? Pero después se puede combinar uno arriba y al costado. Uno arriba y lo mismo que subí adelante al costado. ¿Ah? De esa manera combino, hago coordinación y poco a poco voy logrando la estabilidad. no nos podemos olvidar de glúteos. Entonces, voy a poner esto que es una banqueta alta. A ver si... Ahí tengo que acomodar los muebles. Ahí va. Bueno, pero es todo lo que hay en una casa. Exactamente. Aparte, yo generalmente cuando llego a la casa de mis pacientes hago redecoración. Sí, porque les corro los muebles y les pongo la silla. Vamos a apoyarnos así en un banquito. ven que no estoy cerca del banco, estoy más bien alejada, las piernas en posición oblicua, miro el banco, doblo la rodilla y llevo la pierna atrás y esto es para trabajar glúteos. ¿Está? Diez veces cada pierna, aflojo, ¿sí? Hay que apretar la zona abdominal y mantener el cuello en posición neutra. Ni así ni para arriba. Lo mismo vamos a hacer para el costado en esta posición. De esta forma estamos anulando toda la presión lumbar. Eso. Y después vienen los ejercicios para aflojar. Vamos a aflojar en movimientos de pendulares, de brazos, movimientos pendulares de piernas. Esto es más o menos un compendio de todo lo que he explicado en varias oportunidades. pero quise juntar todo para que lo vieran mejor. Bien, flojita la pierna como que tuviéramos un peso en el pie. Ahí está y soltar. Bueno, esto es más o menos a rasgos generales lo que podemos hacer para movilizarnos y tonificar los músculos que después nos van a permitir caminar en la calle con mejor estabilidad. con más estabilidad, eso sí. Muy bien. Cristina, muchísimas gracias. En otra oportunidad vamos a hacer algo más específico de algún grupo muscular que debamos intensificar para que esto mejore, ¿verdad? Bueno, pero para empezar, ahora que viene el calorcito, el tiempo más lindo. Claro, hay que prepararse antes de salir a caminar, salir de una. Muy bien. Cristina, muchísimas gracias. A ustedes, un placer.